Buenos días mi señor, ay mi señor, aquí un llanero se canta Cambiaste toda mi vida, me llenaste de ternura, de bondad y de la esperanza Buenos días mi señor, ay mi señor, aquí un llanero se canta Cambiaste toda mi vida, me llenaste de ternura, de bondad y de la esperanza Gracias Dios mío, por levantarme y darme de tu confianza Hasta que llegaste tú con tu amor y tu fragancia Yo nunca me apartaré de tu unción y de tu gracia Gracias Dios mío, por levantarme y darme de tu confianza Hasta que llegaste tú con tu amor y tu fragancia Yo nunca me apartaré de tu unción y de tu gracia Buenos días mi señor, ay mi señor, aquí un llanero se canta Y barrante en el camino cambiaste mi corazón por alegría y por la esperanza Buenos días mi señor, ay mi señor, aquí un llanero se canta Y barrante en el camino cambiaste mi corazón por alegría y por la esperanza Gracias Dios mío, por perdonarme y darme de tu fragancia Buscar tu rostro temprano con anhelo y añoranza Yo nunca me apartaré de tu unción y de tu gracia Gracias Dios mío, por perdonarme y darme de tu fragancia Buscar tu rostro temprano con anhelo y añoranza Buscar tu rostro temprano con anhelo y añoranza Que hubiese sido de mi vida si no me abrigas con tu paz, con tu ala y con tu manta Buenos días mi señor, ay mi señor, aquí un llanero se canta Que hubiese sido de mi vida si no me abrigas con tu paz, con tu ala y con tu manta Gracias Dios mío, por grabar en mí aquella dulce palabra Con los frutos de tu amor, de tu paz y de tus ansias Que viva siempre la fe, la bondad y perseverancia Gracias Dios mío, por grabar en mí aquella dulce palabra Con los frutos de tu amor, de tu paz y de tus ansias Que viva siempre la fe, la bondad y perseverancia Gracias Dios mío, por grabar en mí aquella dulce palabra